Bueno, quiero hablar sobre algo que a mí me apasiona, que es en el fondo cómo los ciudadanos podemos manifestarnos, cómo podemos expresar las cosas que nos gustan y las que no nos gustan en esta sociedad. En Chile, afortunadamente, tenemos una democracia, ¿cierto?, con sus problemas y sus virtudes, donde tenemos instituciones que funcionan, donde uno puede de alguna forma manifestarse y decir qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Tenemos otras instituciones, como por ejemplo el Congreso, ¿cierto?, donde uno tiene representantes y eventualmente puede, a través de esas instituciones, también expresarse y cada cierto tiempo podemos votar, ¿cierto?, podemos elegir a las personas que pensamos que nos representan mejor y a través de ellas también eventualmente podemos trabajar. Y si eso no funciona mucho, también tenemos otras instancias de participación, por ejemplo esta, ¿cierto?, que ha salido a la calle, que es algo que ha estado muy de moda en los últimos años, podemos manifestarnos y decir esto no nos gusta y queremos cambiarlo. Pero yo les vengo a contar sobre otra cosa, yo pienso que hay otra manera de manifestarse que no está suficientemente aprovechada por los ciudadanos. Y lo que les voy a mostrar a continuación es una manera poderosísima y revolucionaria que tenemos de manifestarnos. Esa es nuestra preferencia de compra. El sistema económico en que vivimos es un sistema malo, injusto, pero es el mejor sistema que la humanidad ha sido capaz de desarrollar hasta ahora. Y este sistema tiene una gran virtud. Las empresas hacen lo que las personas queremos. Las empresas van a hacer cualquier cosa por vendernos productos y servicios y van a hacer cosas lo que nosotros queramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos las personas? ¿Qué queremos las personas cuando vamos a comprar un producto o un servicio? Obviamente queremos un buen producto, queremos un buen servicio. Y obviamente queremos un buen precio. Eso, por cierto. Pero también queremos otras cosas. También queremos otras cosas y cada vez más. Queremos felicidad, queremos bondad, queremos justicia. Y por qué no decirlo, queremos un mundo mejor. Y eso también, también se lo podemos pedir a las empresas. Y las empresas lo van a hacer porque nos quieren vender sus productos o sus servicios. No porque sean buenas. Y está bien. Entonces, imagínense qué pasaría si todos nos ponemos a preferir productos y servicios de empresas que le hacen bien a la sociedad. Imagínense por un minuto lo que eso significaría. Significaría que las empresas dejarían de competir tanto por ser las mejores empresas del mundo y empezarían a competir por ser las mejores empresas para el mundo. Y cuando las empresas compitan por ser las mejores empresas para el mundo, realmente vamos a estar en presencia de una revolución. Y es algo que está pasando ahora. Está pasando con cada vez más fuerza. Y aquí hay una revolución no violenta, sin sangre, con los mismos códigos que existen en la sociedad y que nos permite tener cambios importantes, tangibles, en el corto plazo. ¿Y por qué ahora esta revolución se puede producir y no se produjo antes? Porque ahora están pasando cosas que no han pasado antes en la historia de la humanidad. Ahora ustedes están viviendo un tiempo que nunca antes había pasado. Tenemos muchísima información. Podemos saber lo que están haciendo las empresas y las instituciones cada vez más. Aunque las empresas creen que no sabemos, al final sabemos igual. Hoy día cualquier persona que tenga un teléfono celular tiene más información que la que tenía la persona más poderosa del mundo hace solo 30 años atrás. Por lo tanto tenemos mucha información. Sabemos lo que está pasando. Y además otra cosa muy importante, existe muchas más formas de comunicarse. Podemos comunicarnos más fácilmente. Hace tiempo atrás era difícil comunicarse, era difícil asociarse. Si yo quería reunir gente, había que empezar a juntar, digamos, amigos, los amigos de los amigos. Hoy en día a través de las redes sociales podemos realmente comunicarnos y organizarnos con una velocidad impresionante. Podemos decir, no compren a esta empresa porque está haciendo esto, o compren a esta empresa porque está haciendo esto otro que nos parece bien. Y eso puede esparcirse con una rapidez tremenda y mover la aguja de una empresa en semanas. Y las empresas van a reaccionar ante ese impulso. Ahora, ¿qué debe pasar? ¿Qué pienso yo que debe pasar para que esta revolución estalle? Para que esta revolución estalle tienen que pasar dos cosas. Primero, este personaje, que somos todos nosotros, es clave. Este personaje tiene que dejar de pensar que es un consumidor. La teoría económica y la economía de mercado nos ha llevado y nos ha reducido a nuestra figura como un consumidor, un ente pasivo que consume cosas. Nosotros no somos consumidores. Somos muchísimos más que eso. Somos ciudadanos. Y somos ciudadanos que tenemos un arma muy poderosa que se llama la preferencia de compra. Y con eso podemos hacer que las cosas pasen. Tenemos entonces que dejar de pensar en nosotros mismos como consumidores pasivos. Somos ciudadanos. Y acá hay una herramienta importante para provocar una revolución. Hay otra cosa que tiene que pasar que es importante también. Las empresas tienen que darse cuenta que el juego cambió. Que al frente ya no tienen consumidores, sino que tienen ciudadanos. Que ya no importa solamente el producto y el precio, sino que importan otras cosas también que nos ofrece la empresa. Que está muy bien pagar impuestos y dar empleo y apoyar al crecimiento del país. Súper bien. Los aplaudimos por eso. No es suficiente. No es suficiente. Ahora queremos más. Y queremos más. Porque sabemos que las empresas pueden entregar nada. Queremos que la empresa realmente aporte un valor social a nuestro país. ¿Y qué significa aportar un valor social? Que nos ofrezcan un buen producto a un buen precio, por cierto. Que no nos engañen. Que no se coludan. Que actúen dentro del marco de la legalidad y, por supuesto, de la ética. Por supuesto. Pero también que entiendan que la responsabilidad social y empresarial también cambió. Ya no basta con construir una media agua, con pintar una escuela, con regalar libros, con una cajita de Navidad para Navidad. Está súper bien. No basta. Esa es una responsabilidad social que cuelga al departamento marketing de las empresas y que está más bien diseñada para sacarse fotos y para mostrar fotos. No basta. Esa es una cuestión de piel. Ahora las empresas tienen que entender que la responsabilidad social es una cuestión de ADN, constitutiva. La empresa tiene que constituirse para hacer de verdad un bien social. Y eso probablemente les va a costar plata. Probablemente van a ganar menos plata de la que ganaban antes. Pero va a ser más sustentable. Porque las únicas empresas que van a ser exitosas en el futuro van a ser las empresas que son queridas por nosotros. Y la única manera que son queridas es que realmente sepamos que esa empresa está aportando un valor de verdad a la empresa, a la sociedad. Tanto creíamos en esto, tanto creíamos en esto, que con unos amigos dijimos, ¿por qué no creamos una empresa que solo se preocupe de dar valor social? Le agarramos un producto cualquiera, partamos con agua mineral, puede ser cualquier producto como aire y de baja diferenciación, pero partamos con agua mineral. Y digamos, mira, vamos a vender este producto y vamos a usar un porcentaje de ese precio para pagar los costos de producción y distribución, que por supuesto tenemos. Vamos a pagar los sueldos de la gente que trabaja en esta empresa, por supuesto. Y lo que nos queda, en un 100% lo vamos a donar a fundaciones sociales que trabajan con la gente más vulnerable de nuestro país. Y dijimos, lo que queremos hacer acá es ponerle un corazón al mercado. Y por lo tanto a esta empresa le vamos a llamar late. Porque el corazón late. Y creímos mucho en esto, y esta fue mi obsesión durante varios años. Y me emocioné muchísimo cuando fui con mi propia camioneta a buscar la primera producción de botellas. Ahí está mi hija Sofía, en ese momento tenía 7 meses de edad, junto a la primera producción de botellas. Y la apuesta era relativamente sencilla, y teníamos todas las expectativas puestas. En 12 meses teníamos que ser capaces de alcanzar las 30.000 botellas mensuales, que era como el punto equilibrio de esta empresa, para que esta empresa pudiera volar. Y como todo emprendimiento, toda planificación, nuestras utilidades y nuestras ventas se proyectaban hacia el infinito y más allá. Y lamentablemente la realidad dijo otra cosa. Nunca alcanzamos a llegar a ese punto de equilibrio. Era difícil comunicarse. Sabíamos que teníamos una buena idea, pero era difícil comunicarla, difícil contarla. Este es un producto de consumo masivo, por lo tanto teníamos que tener una comunicación masiva que nosotros no teníamos. Por lo tanto, esta empresa que partió volando empezó al segundo día a perder altura y a caer con cada vez más velocidad, fuimos capaces de entregar una donación en julio del año 2009, pero ya las cosas no se veían bien, y yo me decía a mí mismo en esa foto, esta probablemente es la primera y la última donación que vamos a hacer, pero igual estamos aquí y hicimos el punto. Y así avanzó el año 2009, y ya estábamos preparando para cerrar esta empresa, y de alguna forma poder guardar, ¿cierto?, y doblar este sueño que teníamos que ponerlo en la maleta y decir, a lo mejor será para más adelante. Aunque estábamos convencidos de que era una buena idea. Y así llegó el 27 de febrero del 2010, terremoto y tsunami en Chile. Escuchamos la noticia, en Chile no había agua, y nosotros estábamos llenos de agua, teníamos la bodega llena de agua, y dijimos, dijimos aquí, por lo menos se vamos a morir, vamos a morir en lo que queríamos, que era ayudar. Le dijimos, nos conseguimos, nos movimos por todas partes para conseguirnos un avión de la FAT, y subimos en un avión de la FAT, los primeros cargamentos de agua, fuimos la primera empresa con llegar con agua a Curanilagua, una zona donde estaba con cero abastecimiento de agua potable, y comenzamos una campaña de donación de agua, y la gente entonces nos compraba un litro de agua, nosotros donábamos otro litro de agua, y así eso nos permitió hacernos un poquito más conocidos, y fuimos conociendo más gente, fuimos agarrando algunos clientes, y lo que estaba destinado al fracaso y a la muerte, resucitó. Y a partir de ese año 2009, logramos aumentar nuestras ventas, y estos sí son datos que nos alegran, digamos, y logramos sobrevivir. Y el año 2009 donamos 2.552.000 pesos, y el año pasado donamos 148 millones de pesos. Hemos hecho más de 60 donaciones a fundaciones que trabajan con la gente más vulnerable de nuestro país, principalmente niños, y ya alcanzamos los 400 millones, íbamos para los 500 millones de donación. Y esto nos trajo dos noticias, una buena y una muy buena. La buena es que esto resulta, hay gente que le interesa a estas cuestiones, este es un producto de buena calidad, a un buen precio, y hay gente que le interesa que hace algo más. Y la muy buena noticia es que esto lo hemos logrado solamente teniendo menos del 1% del mercado del agua. Menos del 1%. Hemos logrado ganar 400 millones. Ahora crecemos todos los meses muchísimo, pero todavía tenemos menos del 1%. Eso obviamente nos hizo, nos alentó a seguir adelante. Sacamos nuevos productos, estos botellones de 20 litros para las oficinas, que nos ha ido espectacular. Y también leche, que fue una gran apuesta, ahora tenemos leche bajo el mismo concepto. Y abrimos la empresa también en Perú, y en Perú estamos operando, obviamente apoyando fundaciones peruanas, y tenemos planes de expandirnos también a otros países de Latinoamérica. Y esto es un poco lo que nosotros venimos a entregar. Venimos a entregar un producto que es igual de bueno que el otro, de hecho lo hacemos en la misma parte que lo hacen los otros, lo vendemos al mismo precio, pero este producto tiene un espíritu. Y les quiero leer lo que sale en la etiqueta de este producto, dice, mira, siente la emoción que sentimos nosotros, lo que tienes entre las manos, no es solo una caja con la mejor y más pura leche de Chile, es la esperanza de que juntos podemos ayudar a construir una economía más justa y humana. Y eso es lo que vendemos. Y esto es lo que queremos. Queremos ponerle un corazón al mercado. Queremos capitalizar parte de este descontento social que existe en un instrumento que ya está, que es el mercado. Este instrumento nos sirve. Y esta no es una revolución antisistema. Y eso es importante, porque las revoluciones antisistema generalmente provocan tantos anticuerpos que terminan sucumbiendo, o si logran imponerse, se imponen con tal violencia y hacen tal daño que al final terminamos en una situación peor de la que estábamos. Esta es una revolución pro-sistema. Nosotros no pusimos las reglas del juego, nosotros estamos jugando con las mismas reglas del juego. Lo que queremos hacer es poner un producto en el mercado y decir, miren, la gente quiere esto. La gente está prefiriendo esto. Y las otras empresas, cuando se den cuenta de que a nosotros nos está yendo bien, bueno, se van a empezar a preguntar, bueno, ¿qué hacemos para competir? Y lo que hay que hacer para competir, sabemos que las otras empresas no pueden ganar del 100%, nos parece bien, pero pueden hacer mucho más de lo que hacen ahora. Pueden hacer mucho más de lo que hacen ahora. Y la invitación a las empresas es a competir para ser las mejores empresas para el mundo. A realmente generar valor. Y a lo mejor eso no significa que gasten más plata, sino que reorienten mejor sus inversiones. Las empresas gastan mucha plata en marketing, en vendernos imágenes y cosas, y hacer un producto cool. Al final, a la gente cada vez le importa menos eso. Cada vez nos creemos menos los eslogans y las cosas. Pero sí nos importa que la empresa genere un valor social. Por lo tanto, reorientemos las inversiones y compitamos en algo que le haga bien a la sociedad. Los team playeros, los modelos y los carteles grandes no le hacen bien a la sociedad. Hay otras cosas que sí le hacen bien a la sociedad. Y eso es lo que van a empezar a preferir las personas. Y eso es lo que tienen que entender las empresas. Y ese es parte de nuestro objetivo. Así queremos ponerle un corazón al mercado. Queremos llamar a esta competencia y que se produzca de buena forma. Y la invitación más importante es para todos ustedes. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos un arma poderosísima, realmente poderosa. Nuestra elección de consumo y compartir eso con nuestras amistades realmente puede cambiar el mundo. Tenemos esta arma poderosísima que tenemos que usar con responsabilidad, pero con determinación. Y realmente yo pienso que si todos usamos bien esta arma que tenemos, podemos aspirar a un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy día. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.